La elección nacional pasó, y nos dejó ante la expectativa de una segunda vuelta para dirimir quien conducirá los pasos del país en el próximo periodo. Así, el 24 de oviembre los uruguasos estaremos nuevamente ante las urnas, para decidir entre Chamandú Orsí o Álvaro Delgado, como representantes de sus respectivas coaliciones, la opositora del Frente Amplio y la oficialista Coalición Multicolor. Ahora bien, esta elección no solo despejó el camino hacia el balotaje, sino que estableció también la integración del Parlamento, donde se presentan algunas situaciones llamativas. Veamos a continuación quiénes serán los 30 senadores y 99 diputados que ejercerán la función legislativa y de control en el periodo 2025-2030. Comencemos por el Senado. El mismo se encuentra integrado por 30 miembros, más el vicepresidente de la República, quien lo preside y actúa como un legislador más, pero no es electo como tal. El Senado de la República se elige en circunscripción nacional, con representación proporcional a través de los votos recibidos por los diferentes lemas y sus respectivos sublemas. Así, en oportunidad de su integración puede no representar exactamente a la voluntad popular. Eso sucede en esta ocasión, donde a pesar de haber obtenido casi el 44% de los votos, el Frente Amplio ocupará 16 de las 30 bancas, en virtud de una eficaz ingeniería electoral y de que varios partidos no alcanzaron el número requerido para acceder a un sitial. En efecto, como no había sucedido en las últimas legislaturas, en esta oportunidad solamente tres partidos tendrán representación en la Cámara Alta, el Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. Los 16 escaños frenteamplistas serán ocupados por nueve integrantes del sublema del Movimiento de Participación Popular, Alejandro Sánchez, Blanca Rodríguez, Cristina Lustenberg, Daniel Caggiani, Sandra Lazo, Sebastián Sabini, Cecilia Cairo, Alfredo Frati y Lucía Echeverri. A ellos se sumará por el mismo sublema el único senador del sector sereñistas, Mario Vergara. El sublema Unidad para la Esperanza obtuvo tres bancas, dos lugares que lograron Óscar Andrade y Constanza Moreira por el Partido Comunista y uno para la Amplia, correspondiente a Carolina Cosé, cuya suplencia está a cargo de Silvia Nane. Por su parte, la lista 711, que también integraba el sublema, logró a través de varias listas espejo superar los 50.000 votos, por lo que Felipe Carvazo asumirá una banca. El sector El Abrazo, en alianza con La Vertiente, obtuvo una banca, correspondiente a Cristina Lustenberg, quien también resultó electa por la 609 y se asume que el lugar será ocupado por Edgardo Ortuño, en tanto la bancada del Frente Amplio en el Senado se completará con el lugar que obtuvo el Partido Socialista, por el que resultó electo Gonzalo Sibila. Por el Partido Nacional en tanto resultaron electos nueve senadores, de los cuales cuatro pertenecen al sector de la lista 40, liderado por Javier García, lo que convierte al grupo del exministro de Defensa Nacional en el sector preponderante del Partido Nacional. Corresponde señalar que todas las listas al Senado del Partido Nacional fueron encabezadas por el presidente Luis Lacalle Pou, si bien se maneja que él mismo no asumirá ese cargo tras abandonar la presidencia el primero de marzo de 2025. Asumen entonces por la lista 40 el propio Javier García, el exintendente Sergio Botana, María Fajardo y Esteban da Silva. El sector aire fresco obtuvo tres cargos al Senado, correspondiente a Martín Lema, como suplente de Lacalle Pou, Álvaro Delgado, cuyo suplente es José Luis Falero y Graciela Bianchi. Por su parte, el herrerismo y De Centro lograron una banca cada uno, que serán asumidas por Luis Alberto Geber y Nicolás Olivera, respectivamente. El Partido Colorado obtuvo cinco lugares en el Senado, logrando así una más que en las elecciones pasadas. De estas cinco, tres corresponden al sublema que compartiera la fórmula presidencial Ojeda, Silva y dos para Vamos Uruguay, las listas de Pedro Bordaberri. La bancada colorada se conformaría por Andrés Ojeda, Gustavo Subía y Robert Silva, junto a Pedro Bordaberri y Tabaré Viera. Completaría a la Cámara Alta la vicepresidenta que resulte electa en la segunda vuelta del domingo, 24 de noviembre, quien presidirá las sesiones del cuerpo, así como de la Asamblea General. Pasemos a ver lo sucedido en relación a la Cámara de Diputados, donde en rigor aún no todo está escrito en piedra, en tanto aún debe procederse al escrutinio de 34.564 votos observados, tras lo cual recién podrá realizarse la proclamación formal de bancas. Sucede que para conformar la Cámara de Representantes se utiliza un sistema doble, que en rigor es triple, donde se considera tanto la representación departamental como la partidaria. Partamos de la base de que por disposición constitucional ningún departamento puede tener menos de dos representantes, lo cual ya marca de entrada un criterio limitativo a lo que sería una representación proporcional estricta, según la cual algún departamento ni siquiera podría llegar a ostentar una banca. Por ello, lo primero que se realiza por parte de la Corte Electoral es fijar la adjudicación previa, de acuerdo a los habilitados para votar en cada departamento y a esa norma constitucional se asignan los cargos que en teoría deberían distribuirse. El segundo paso se produce luego de la elección, donde en base a los sufragios obtenidos por los respectivos partidos a nivel nacional se produce la adjudicación a los lemas. De acuerdo a ello, las respectivas juntas electorales departamentales proceden a proclamar a los representantes que hayan resultado electos, enteros, en sus departamentos, es decir que los votos por ellos obtenidos superen el valor de la cifra de repartición marcada. Las bancas que no puedan ser adjudicadas de acuerdo a esos valores pasan entonces al coloquialmente llamado tercer escrutinio, a cargo de la Corte Electoral, donde se toman los cocientes que han quedado de todos los departamentos y se realiza una tabla en que se ordenan todas las cifras, donde cada unidad de adjudicación es cada partido en cada departamento, y se adjudican las bancas hasta cubrir todos los departamentos y todas las bancas que corresponden a cada partido. Ahora bien, en las últimas bancas suelen presentarse problemas, ya que pueden chocar los números de representación territorial con los criterios de adjudicación partidaria. En ese punto nuestro sistema optó por priorizar el componente partidario del sufragio, seguros de que al no contar con regionalismos marcados ni disputas autonómicas el votante prefiere que su sufragio apoye la adjudicación de una banca como diputado a un correligionario de otro departamento antes que a un eventual adversario local. Así, entonces, cuando un partido obtiene una banca en un departamento, pero tuvo más votos en otro donde no logró representación, la banca se traslada desde su original ubicación en la adjudicación previa a su destino final en la proclamación. Eso ha sucedido en incontables casos, y todo indica que sucederá también en esta oportunidad, en tanto hay dos bancas que no se han podido proclamar directamente, correspondientes a los partidos Cabildo Abierto e Identidad Soberana, que muy probablemente sean trasladadas de sus departamentos iniciales, Salto y Colonia, hacia Canelones. Comencemos a conocer los nuevos diputados ya confirmados de los cinco partidos que integrarán la Cámara en el próximo periodo. Montevideo contará con 38 representantes, de los cuales 21 corresponderían al Frente Amplio, la mitad de ellos electos por las hojas del Movimiento de Participación Popular. Ellos serían Cecilia Cairo, Sebastián Valdomir, Bettiana Díaz, Mariano Tucci, Julieta Sierra, Fernando Amado, Sol Maneiro, Gabriel Otero, Estela Pereira, Marcos Presa y Graciela Barrera. Se suman Ana Olivera y Bruno Giometti de la lista 1001, Carlos Varela de Sereñistas y María Inés Obaldía de la Amplia. Los restantes seis aún no pueden darse como asignados, en función de pequeñas diferencias que pueden sufrir variaciones en el escrutinio departamental. El Partido Nacional obtuvo ocho diputados por Montevideo, José Luis Adjian, Pedro Gizdonian y Juan José Olayzola por aire fresco, Rodrigo Goni, Gabriel Gianoli y Fernanda Auerzper por la lista 40, Pablo Abdalá de De Centro y Juan Martín Rodríguez de la lista 71 en la capital. El Partido Colorado por su parte habría logrado seis escaños, el último de ellos sujeto a posibles variantes, que corresponderían a Conrado Rodríguez, Carlos Ristrom y Rosario Payeiro por la hoja 10 de Vamos Uruguay, junto a Felipe Chipani por la lista 600 y el candidato presidencial Andrés Ojeda por la 25, quien al optar por el Senado habilitaría a su primera suplente, Eliane Castro. Restará definir en el tercer escrutinio el posible sexto diputado colorado en la capital, que todo haría indicar que sería el cuarto escaño para la lista 10. A su vez el Partido Independiente obtuvo una banca en diputados por el departamento de Montevideo, que correspondería al titular de la hoja de votación 980, Gerardo Sotelo. Igual cupo le correspondió a Cabildo Abierto, con un cargo correspondiente a Silvana Pérez Bonavita, de la lista 510. Cerraría la bancada capitalina el doctor Gustavo Salle, que al frente de su Partido Identidad Soberana logró dos escaños en la Cámara, uno directo por Montevideo y uno segundo a determinar, presumiblemente en Canelones. En el departamento Canario se adjudicaron previamente a la elección 16 bancas y todo hace indicar que se sumarían dos, de acuerdo al siguiente detalle, nueve del Frente Amplio, cuatro del Partido Nacional, tres del Partido Colorado, uno de Cabildo Abierto y uno de Identidad Soberana, correspondientes estas dos últimas a escaños emigrados de Salto y Colonia. Los nuevos diputados ya confirmados por el Frente Amplio en Canelones serían Pedro Irigoyen, Inés Cortés, Federico Preve, Margarita Lipschitz, William Martínez, Natalia Salquino y Carlos Reyes del MPP y Daniel Diverio de la lista 1001, prestando definir la última plaza en el tercer escrutinio. Por el Partido Nacional en tanto asumirán a Mimi Fouri y Juan Pablo Delgado por aire fresco, y Sebastián Andújar y Álvaro Dastugue por espacio país. El Partido Colorado obtuvo tres bancas, correspondientes a Walter Servini y Paula de Armas, de Vamos Uruguay y Matías Duque, de la lista 25 de Andrés Ojeda. A estas bancas se unirían dos que eventualmente se sumen en el tercer escrutinio, la banca número 98, perteneciente a Cabildo Abierto, ocupada por Álvaro Perouni, y la última asignación, correspondiente al Partido Identidad Soberana, por la cual también resultaría electo el doctor Gustavo Salle, ya proclamado en Montevideo, por lo que deberá optar por una y habilitar así a su correspondiente suplente, Waldemar Bermúdez en el caso de Canelones, o a su propia hija, Nicole Salle, en Montevideo. Maldonado logró mantener sus cinco bancas, con dos del Partido Nacional para Diego Echeverría y Rodrigo Blas, dos correspondientes al Frente Amplio, de las cuales está confirmada la de Eduardo Antonini, del MPP, y la segunda se debate entre la 1001 y el sector seremistas, definiéndose con los votos observados. Completa el quinteto de escaños de Maldonado el colorado Gabriel Gurméndez, electo por la lista 10 de Pedro Bordaberri. Continuando hacia el este, llegamos a Rocha, que tendrá dos diputados exintendentes, Alejo Umpierrez por el Partido Nacional y Aníbal Pereira por el Frente Amplio. En representación de 33, en tanto, accederán a la Cámara Robert Medina por el Frente Amplio y la nacionalista Mónica Pereira, de la lista 71, si bien en el caso del Frente Amplio puede haber novedades en materia de votos observados, al haber una diferencia muy exigua. Cerro Largo también aportará dos diputados a la Cámara, Graciel Echenique de la lista 40, suplente del electo senador Sergio Botana, y el exministro Luis Frati, de la lista 609 del MPP. Rivera mantiene sus especiales particularidades y presenta un panorama diferente en sus tres representantes nacionales, dos de los cuales pertenecen al Partido Colorado y el tercero al Frente Amplio, si bien esto puede variar en virtud de los votos observados. Al momento ingresarían a la Cámara de Diputados por Rivera los colorados Marne Osorio y Mauricio González, junto a Andrea Toriani, de la hoja 609 del Frente Amplio, si bien esa situación podría variar en el escrutinio departamental, ya que la diferencia con el Partido Nacional es de 354 sufragios y restan escrutar 2.375 votos observados. Llegamos así al departamento más norteño, Artigas, donde una vez más el Partido Nacional se alzó con la victoria, pese a todos los problemas de los últimos tiempos. Allí los representantes ante la Cámara de Diputados eran Emilio Soravilla por el Partido de Oribe y Eduardo Lorenzo, del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio. En salto el panorama se presentó más inclusivo, y son tres los partidos que obtuvieron representación parlamentaria, el Frente Amplio con Álvaro Lima, Carlos Alvisu por el Partido Nacional y Horacio Debrun por el Partido Colorado. Similar situación se vivió en Paisandú, con tres bancas asignadas a tres partidos, con Juan Antonio Goros Terrazu por el Frente Amplio, Carlos Fariña por el Partido Nacional y Walter Berry en representación del Partido Colorado. En Río Negro en tanto se produjo un cambio de esta Partido Nacional la candidata del sector aire fresco, Inés Lón, imponiéndose así al intendente La Fluff. La representación del departamento se completa con Silvia Ibarguren por el Frente Amplio. En Soriano la situación es similar, pese a que en algún momento se manejó la posibilidad de una tercera banca. No obstante, todo indica que mantendría las dos originales, que ocuparán Aníbal Méndez por el Frente Amplio y María Celia Barreiro por el Partido Nacional, en su condición de primer suplente de la electa también como senadora de la 40, María Fajardo. Colonia será uno de los departamentos que verá modificada su cuota de asignación, en tanto la adjudicación previa le había asignado cuatro, pero a la luz de los resultados quedará con tres, correspondientes a Nicolás Viera del Frente Amplio, Mario Colman del sector 904 del Partido Nacional y Nibia Reis por la hoja 10 del Partido Colorado. Similar distribución de banca se observa en San José, donde asumirán como diputados Nicolás Mesa por el Frente Amplio, Julio Valverde por el Partido Nacional y Mauricio Viera por el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado. El departamento de Flores en tanto será representado en la Cámara Baja por César Gretzi, de la lista 40, y la Frente Amplista Ana Laura Melo, de la Unión de MPP y Sereñistas. Florida también contará con dos diputados. El altar de la patria será representado por el Frente Amplista Carlos Rodríguez y Álvaro Rodríguez Hunter, del Partido Nacional. El departamento de Durazno mantiene solo dos bancas, por lo que accederán a la Cámara de Diputados en su representación a Edemar González del sublema de la 1001 y, hasta este momento, Jorge Reina, de la lista 40 del Partido Nacional, si bien la ventaja sobre su correligionario José Riqui, del sector aire fresco, es de tan solo 23 sufragios, restando aún escrutarse 827 votos observados en el departamento. La Valleja presenta una representación similar, con dos diputados surgidos del Frente Amplio y Partido Nacional, a saber Javier Umpierrez y la exintendenta Adriana Peña respectivamente. Finalmente, Tacuarembó presenta una mayor representación, con tres bancas en la Cámara de Diputados, correspondientes a Olga Ferreira, del sector 609 del Frente Amplio, José de Matos, cabeza de la lista 5 local del Partido Nacional, y Maximiliano Campo, de Vamos Uruguay, lista 10 del Partido Colorado. Así se conforma la Asamblea General, a la espera de los escrutinios departamentales que dan inicio el miércoles 30 en las 19 juntas electorales, con una semana de plazo para ello. De no mediar cambios la misma se compondrá con 64 legisladores de la coalición opositora Frente Amplio, 63 de la oficialista coalición multicolor y 2 de identidad soberana, restando definir su integrante número 130, quien también habrá de presidirla, lo que surgirá del mandato de las urnas el domingo 24 de noviembre. Gracias. Gracias.